Este amor apasionado anda muy alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder quiero volver 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 nos dejamos hace tiempo pero me llegó pero me llegó el momento de perder volver volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 me 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 me